Balanceé la siguiente ecuación redox por el método de ion electrón. En medio ácido y en medio básico alcalino y determine el elemento que se excedida y el elemento que se reduce. Entonces tenemos esta ecuación, nuestro primer sospechoso debe ser azufre. Porque pasamos de azufre en estado de referencia a azufre en un compuesto. Por lo tanto debe haber un cambio de estado de oxidación obligatoriamente. Eso me permite dividir la ecuación en dos de mis reacciones. Una para el azufre, otra para el nitrógeno o el oxígeno. En la segunda semirreacción el oxígeno está en un grupo aniónico que procede de una sal oxoácida o de un ácido oxoácido. Y cuando eso sucede el oxígeno se encuentra en estado de oxidación menos 2. Lo mismo ocurre en la mayoría de los óxidos con los no metales. Por lo tanto el oxígeno debe estar en menos 2 a ambos lados de la ecuación. Y por lo tanto es el nitrógeno quien debe haber cambiado de estado de oxidación. Lo siguiente es hacer balance de átomos. Si entra un solo sulfuro de dihidrógeno deberá estar saliendo un solo azufre. Para que de esa manera tengamos un átomo de azufre que entra o un átomo de azufre que sale. Si entra un solo grupo nitrato deberá salir un solo monóxido de nitrógeno. De forma tal que un solo nitrógeno que entra y un solo nitrógeno que salga estén en balance. Ahora vamos a identificar los estados de oxidación. Entonces habíamos dicho que este azufre se encuentra en estado de oxidación de referencia o cero. Mientras que el azufre en un sulfuro, como en el sulfuro de dihidrógeno, siempre se encuentra en su estado de oxidación menos 2. Porque hay dos protones, cada protón atorga una carga positiva. Por lo tanto el azufre debe tener dos cargas negativas para tener balance. En la siguiente nitrógeno, el nitrógeno debe encontrarse en un estado de oxidación positivo porque se encuentra en un óxido. Adicionalmente debe estar en más 2 para balancear las dos cargas negativas del oxígeno. A la izquierda el oxígeno menos 2 se repite 3 veces, son 6 negativos. Como solo 1 se manifiesta, el nitrógeno debe estar en más 5. Con lo cual hemos identificado los estados de oxidación. Lo que sigue es hacer el balance de carga calculando el número estequiométrico de los electrones para cada semirreacción. Voy a comenzar con la semirreacción 1 que voy a llamar R1 por comodidad. El número estequiométrico de la azufre allí es 0, por lo tanto los demás términos no importan. Coloco negativo. Allí el número de carga es menos 2. Mientras que el número estequiométrico y el subíndice de la azufre son 1. Como un 1 en multiplicaciones lo puedo ignorar, entonces allí termina y opero. Menos por menos da más, así que el resultado es 2. Positivo. Un número estequiométrico positivo implica que la partícula a la cual se encuentra asociado se encuentra al lado de los productos. Y electrones produciéndose es igual a electrones perdiéndose. Por lo tanto, esto es la semirreacción de oxidación. Ahora vamos a hacer el cálculo homólogo para la semirreacción 2. Me ubico a la derecha de la flecha de reacción. Número de carga 2 positivo. Número estequiométrico 1, subíndice 1, los puedo ignorar. Coloco negativo. Me ubico a la izquierda. Número de carga 5 positivo. Número estequiométrico 1, subíndice 1, los puedo ignorar. Por lo tanto, opero. 2 menos 5 es igual a menos 3. Un número estequiométrico negativo implica que la partícula a la cual se encuentra asociado se ubica al lado de los reactivos. Electrones reactivos es igual a electrones absorbiéndose. Y eso es una definición de reducción. Por lo tanto, podemos concluir que el azufre se está oxidando, mientras que el nitrógeno se está reduciendo. Hecho esto, debemos encontrar el balance de carga. Como 3 y 2 no son múltiplos recíprocos, debemos encontrar el múltiplo común más cercano, que en este caso es 6. Por lo tanto, voy a tomar la primer semirreacción y la voy a multiplicar por 3 para obtener 6 electrones. Entonces, 3 por 1, 3. Y 3 por 1, 3. Allí ya tendré más 6 electrones. Ahora voy a tomar la semirreacción 2 y la voy a multiplicar por 2. Entonces, 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Por lo tanto, ya tendré menos 6 electrones. Más 6 electrones menos 6 electrones me genera una suma cero de cargas, que es lo que esperamos en una ecuación neta. Ya tengo balance de cargas y esos 4 números estequiométricos no deben alterarse. Sin embargo, aún falta el balance de átomos para los elementos que no hemos balanceado, que son oxígeno e hidrógeno. Voy a balancear primero oxígeno. A la izquierda tengo 2 por 3, igual a 6. A la izquierda tengo 2 por 1, igual a 2. Entonces, tengo desbalance de oxígenos, para lo cual voy a sumar aguas. La cantidad de aguas es igual a la diferencia de oxígenos. Entonces, 6 menos 2 es igual a 4. Por lo tanto, esos 4 oxígenos que quedaron volando los voy a adicionar como aguas. Ahora, a la derecha tengo 4 por 2, igual a 8. 8 hidrógenos a la derecha y a la izquierda tengo 3 por 2, igual a 6. La diferencia entre ambos son 2 hidrógenos que voy a adicionar como 2 protones ácidos para lograr el balance de átomos. Y como adicioné protones ácidos, entonces esto es el balance en medio ácido. Para obtener el balance en medio alcalino, tomo esta semirreacción. Miro cuántos protones ácidos hay. Como hay 2 protones, voy a sumar 2 hidróxidos a ambos lados de la ecuación. A la derecha, pues se manifiestan los 2 hidróxidos sin problema, pero a la izquierda, 2 protones más 2 hidróxidos me van a generar 2 aguas. Ahora tengo 2 aguas que se repiten a ambos lados de la ecuación, por lo tanto deben cancelarse. Con lo cual, llegamos al balanceo en medio básico a partir del balanceo en medio ácido por ion electrón. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.